muy buenas gente bienvenidos de nuevo a minecraft con un viejo y bien si veis en el mini mapa hay un montón de puntitos azules bueno mau mau y que son esos puntitos pues son caballitos un montón de caballitos que está que está cogiendo y y nada os voy a enseñar un poquito porque en este episodio lo que tengo pensado es hacer los caballos especiales lo de los wyvern imposible se lo dejaremos para la siguiente serie porque los wyvern he matado un montón y eso que no sale casi nada está hasta tocando el mod para quitar spawns y aumentar probabilidades de que salgan wyverns y nada de manera sale uno de ciento a viento lo mato y no consigo nada así que bueno hacemos un episodio al menos con los caballos no quería ha sido muy tedioso he estado días buscando no salían en los que salían eran los tipos que necesitaba luego aparte como tampoco sabía cómo iba muy bien he tenido un montón de fallos pero bueno como veis hay caballos de el minecraft por ejemplo este es del mod estos también son del mod bueno este no este es de anastasis este de minecraft eso es y este negro también entonces voy a explicar cómo vamos a hacer los casos especiales para ello ya o sea ahorra un montón de tiempo de cría porque si crías uno con otro puede salir de la madre del padre o el especial entonces los caballos principales que vamos a necesitar son este que es del mod este que también es del mod este que también es del mod y luego el negro que es de minecraft normal entonces vamos a explicar cómo va la cosa se aparean con con calabazas los del mod y los de minecraft los he estado domando con zanahoria dorada no sé si puede algún otro modo pero bueno yo con zanahoria dorada lo he hecho que es una zanahoria aquí en el medio y rodeado de pepitas de oro vale para ello un montón de calabazas que tengo y sandías y de todo es porque mirad lo que he hecho aquí se me ha ido un poco de las manos pero oye ya que me han puesto me he puesto a lo grande como veis hay un montón de calabazas sandías bueno si son sandías o melones porque esto es una sandía pero las semillas de melón entonces es un poco raro vale bueno os voy a explicar cómo va la cosa cogemos este caballito marrón clarito con puntos con puntos blancos lo cruzamos con este marrón oscuro y nos saldría este marrón clarito sin puntos una vez salga este lo lo crearíamos lo apareamos con este marrón que es igual que este y nos saldría este rojizo bien este rojizo lo apareamos con este y nos saldría esta especie de vaca marrón al juntarlo con el negro nos da acceso a este que es la cabaca le hemos caba casi más porque necesitamos este caballo vale hay unos unas cebritas que son muy importantes buenos básicas para poder conseguir los caballos especiales aquí están las cebras entonces bueno también tengo este negro que es del moto que me salió de un cruce no sé ni de cuál la verdad creo que se puede hacer con otro tipo de caballos pero bueno yo he usado este sin más aquí si casi miro claro que sí bueno lo que os digo estos este no estas cebras estas cebras no se pueden domesticar de ningún modo dándoles ni calabazas ni manzanas ni nada el único modo es en montarnos bueno este es lo mismo en montarnos en uno del tier 4 que es este por ejemplo y una vez estemos montado a ver si tengo aquí una monturita una vez estemos montado aquí ya le podríamos dar una manzanita nos saldría el aviso este le ponemos el nombre y para bien para qué necesitamos las cebras o las cebras si les apareamos con pone que es con cualquier caballo pero bueno yo lo he hecho con este vale nos daría acceso a estas cebras especiales y estos son los básicos donde vamos a esta es la base para conseguir los caballos los caballos especiales como veis tengo un montón porque los quiero los quiero ir transformando entonces vamos a coger por ejemplo primero este donde los voy a poner los meter aquí con todos y ya está entonces aquí tenemos este cebra yo creo que lo llaman porque es mitad caballo mitad cebra veis entonces que necesitamos pues esencias y demás ya tengo aquí preparadas un montón que estuve farmeando un montón de corazones y tal y como veis tengo un montón de esencias vamos a ir sacando la vamos a poner aquí como veis no pierdo comí nada porque estoy en pacífico porque me venían creepers y me han reventado todo entonces me puesto en pacífico para hacer esto tranquilamente y ya está porque os voy a enseñar que como sabéis los los golem me quitan bloques pues se me metió uno aquí como porque está todo iluminado no tengo ni idea y nada habéis estado reparando esta zona y este bloque y se lo traspaso pues se va a quedar así de feo para siempre porque no se puede ni quitar ni ni nada es que es un horror y digo paso 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 de que me destroce en él el el pueblo vale bien yo creo que ya está entonces el primero que vamos a hacer el caballo pesadilla este ya lo conocemos porque es el del nether le daríamos una esencia de fuego de estas y se convierte en caballo pesadilla totalmente pero voy a coger monturitas ahí está ahí me equivoco como el poquito la montura vale no tengo ni idea cómo le quito la montura bien pues julio por qué te quedas con la montura vale ahí tendríamos el caballo pesadilla hay una forma a ver wow hay pedazo de salto tú increíble vamos a probarlo pero fuera de casa porque se supone no lo he probado eh yo lo que he visto vamos a dejarlo abierto vamos a probarlo fuera de casa que no haya árboles si va súper rápido va muy bien este caballo la verdad que da gusto entonces se supone que si le doy eh no a ver vale he roto el látigo esto era whip no o algo así no era whip si si que es whip vale de esto tengo fijo bien entonces no se no se no se porque supone que 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 he echado una estela de fuego pero no se será con algún otro botón vale y paso la verdad en fin pues nada ya tenemos nuestro caballito pesadilla chicos vale está súper chulo se les pueden poner armaduras y de todo esto ya solo os quiero enseñar más o menos los caballos y y bueno ya los prepararemos y los pondremos bien chulos claro que si eh vamos a ir con el murciélago que también los conocemos a este que sería dándole una esencia de oscuridad y se convertiría en el primer caballo volador ahí está este lo conocemos porque es el que nos daba las no ya tengo que poner monturas sí o sí vale y ahí va chicos es que chulada eh como veis he puesto las nubes oye ahora como se desciende o sea vamos descendiendo pero muy lento bueno pues primer problema es que no sé cómo va y cómo tengo las ah vale con la zeta con la zeta es cosa que tengo aquí también para capturar la imagen así que estupendo en fin bueno aquí tenemos otro el caballo murciélago perfecto por cierto voy a ir haciendo más saddles saddles crafteables que se hacen con esto o con esto como tengo un montón de estas vamos a ir gastando y ya está vale siguiente que se va a venir el unicornio donde está el unicornio aquí vale perfecto unicornio que es un cebrallido de estos más esencia de luz y no pasa nada bien en serio vaya esto esto no me lo esperaba la verdad lo han cambiado pues lo han cambiado no sé pues nada es que me da rabia porque sin un unicornio no vamos a poder hacer algo que tenía a ver si lo tengo aquí porque unicornio no habrá que hacerlo aquí arriba ¿no? de hecho hay aquí una plataforma por encima de las nubes vamos a probar pero yo diría que no no entiendo no entiendo y me da mucha rabia chicos la verdad ya que estamos aquí vamos a hacer un pegaso vale para un pegaso que necesitamos necesitamos un murciélago a ver si funciona porque ya me he quedado roto porque el unicornio lo necesitamos sí o sí entonces va a quedar incompleto no me lo creo no me lo puedo creer vale y una vez tenemos aquí se supone que por encima de las nubes teniendo un murciélago si le damos una esencia de luz ahí está se convierte en un precioso pegaso y este está chulísimo chicos está chulísimo ¿que no? a como vuela y todo a me encanta la verdad que me encanta vale pues bajamos y ¿y qué podemos hacer? es que necesitamos sí o sí el unicornio ay que rabia por favor puedes bajar gracias está chulísimo el unicornio y luego con armaduras que le pongamos y de todo va a estar súper chulo por cierto el pegaso hubiese sido este pero bueno vamos a poner una manzanita pues acaso lo conseguimos este es el unicornio unicornio vale pues me he quedado roto porque luego va a hacer las hadas unicornio a ver espera un segundo voy a voy a echar un ojo si puedo a ver si hago un otro modo de hacerlo ¿cuál tengo problema? unicornio vale voy a poner voy a poner la he puesto la versión qué rabia a ver es que aquí lo pone más claro vale 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 lo tengo mal lo tengo mal chicos ¿dónde está el unicornio? ven aquí chiqui vale a ver si ahora lo he leído bien os prometo que era murcilago porque es que me lo he apuntado pero aquí he leído en otro lado que es con el pesadilla pesadilla más esencia de luz tampoco ahora sí se ha cambiado de repente buenísimo unicornio vale vale bueno este no vuela está chulo también pero es que el pegaso yo creo que he puesto unicornio aquí si es pegaso madre mía que tengo un goto cambiado tengo un goto cambiado ah que a ti no te puedo cambiar el el nombre bueno es igual es igual vale ¿qué podemos hacer ahora? pues bien podemos hacer un vamos a hacer un pegaso diferente un pegaso negro ven aquí conmigo para un pegaso negro ¿qué necesitamos? bueno necesitamos un pegaso normal y darle una esencia de oscuridad vale para hacer el pegaso era hacer un murciélago más una esencia de luz en las nubes vale vamos a las nubes y ahí estamos le vamos a dar una esencia de oscuridad para transformarlo en un murciélago ahora le vamos a dar la de luz vale ya le damos de nuevo otra esencia de oscuridad y se transforma en un precioso pegaso negro guau chaval espera espera se lo doy sin querer madre mía vamos a ir para abajo vamos a ir para abajo que montón de capturas tengo que cambiar lo de las capturas ya que nunca hago además quieres bajar por favor y quiero verte aquí a la luz vale chicos a ver vais a quitar aquí todos para allá ya para allá está guapísimo pegaso negro tú está guapísimo chicos bueno para quien le guste pero estos toques rojos los ojos rojos me gusta más que el blanco incluso es que el blanco se ve como muy buena gente ¿verdad? madre mía increíble vale ¿qué vamos a hacer? pues vamos a dejarlo reproduciendo que tardan un ratillo a un pegaso y un unicornio vale vamos a ir a la zona de cría bueno aquí también puede ser pero no ah se me ha olvidado comentaros bueno ahora os lo comento mientras se van reproduciendo estos oh super rápido vale aquí tenemos el unicornio vamos a coger o sea perdón el pegaso vamos a coger el unicornio donde estás vale vamos a ir por aquí hola que chulo ¿no? a ver chulísimo chaval madre mía me encanta me encanta chicos vale entonces esto lo puedo saltar vamos sin ningún tipo de problema vale pues bien aquí tenemos al unicornio y al unicornio si los dos el mismo nombre bueno unicornio y pegaso entonces los podemos aparear si les damos como afrodisíaco esencia de luz entonces uno para ti y uno para ti y ahí pues irán saliendo corazoncitos y harán sus cosas vale lo que quería explicaros hay que hacer un recinto pues más o menos de 3x3 3x4 4x4 tampoco que sea muy grande porque no pueden estar muy separados los caballos y tampoco lo hagáis en un espacio muy cerrado porque se ve muy feo la verdad porque hay dos caballos y luego sale otro y luego tiene que estar mínimo 8 espacios de separación hasta el siguiente caballo porque necesitan su intimidad vosotros os podéis quedar por aquí a priori pero pero oye mejor por ejemplo si los tenemos aquí yo les digo a estos venga reproducidos no se van a reproducir porque están los caballos estos demasiado cerca para que lo tengáis presente entonces la idea que vamos a hacer es que se reproduzcan estos dos ah por cierto necesito más esencias esencias de luz vale vamos a hacer alguna más de fuego 5 bueno tenemos 7 tenemos 8 vamos a hacer ahora de oscuridad para tener alguna también para los bastones y así vale y ahora de luz vamos a hacer unas 6 porque no puedo más ah vale perdón que tienen que estar dentro si no 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 se recogen o sea no salen vale tenemos 2 3 4 5 6 vale yo creo que con eso a priori basta van a tener estas dos también las metemos aquí dentro y ya está varas de blaze aquí no tendré verdad si vale más que nada por hacer alguna más de fuego un par aunque sea por si necesito así rápidamente vale de acuerdo pues nada no queda nada más que estos vayan copulando y a ver si nos sale el aviso pronto para que veamos a priori es medio día de minecraft para que lo sepáis os acordáis por cierto que estaba Esteban un poco tocadete pues nada estuve haciendo unas pociones que me costó la vida porque no sé cómo van y bueno hice de regeneración pero claro me la tomaba yo entonces tuve que hacer arrojadizas y bueno 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 en fin un circo un circo increíble ya os digo como habéis estado farmeando que tengo un montón de dientes tengo un montón de como se llaman garras o bueno clan que no sé lo que es entonces pues bastante interesante la verdad voy a necesitar una cosa que voy a ir adelantando voy a necesitar tinte azul tinte cian tinte azul claro vale lápiz lazuli y polvo de hueso o de esas plantas que yo creo que tener de esas plantas ¿no? bueno tengo que vaciar esto lo tengo vamos vamos tener las piz lazuli aquí también oh chicos aquí lo tenemos vale o sea por si no tengo voy a coger un lápiz lazuli voy a coger estos seis polvo de hueso tenía no sé si me ha parecido ver no tiene pinta bueno es igual como tengo tropecientos huesos de matar caballos esqueleto y de todo ahí está suficiente ¿no? vale bien azul claro y el cian este tinte verde que se hace con cactus tenemos cactus por aquí es que más que nada quiero hacer esto por si no funciona por si no funciona el azul claro entonces hacemos el cian este vale lápiz lazuli que pasa ¿ha gastado el lápiz lazuli o que? si no lo veía si tenía seis bueno es igual que es igual que es igual y aquí lo tenemos chicos ah claro lo habré metido para dentro de acuerdo eh ¿por qué cogió el tinte? bueno vamos a ver primero como ha salido el hada que es chiquitita como vais a ver a los recién nacidos ahí vais han ido mueren los padres ahí va no tenía ni idea de que morían los padres bueno como veis que chulada o sea es como mitad unicornio mitad pegaso vamos a partir así como unas alas así como de hada entonces sale por defecto blanca eh se puede tintar ojo que una vez se tinte ya no se puede revertir entonces la idea a mi me gusta mucho el color azul quería tintarlo se supone que se puede tintar de azul y de rosa leído aunque en otro lo he leído que se puede tintar de cualquier color yo lo voy a tintar azul y como quedará mejor claro u oscuro o al oscuro mejor o que no se puede tintar ya o hay que esperar que sea adulto vale 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 se tinta ya oh que os parece chicos eh que os parece entonces claro yo será que le quiero meter otro tinte no me deja por eso os digo yo me dedicaré a hacer varios de estos hadas y voy a probar haciéndole otros tipos de tintes y luego aparte nos queda bueno ya para que veáis voy a coger una esencia no están las esencias voy a vaciar esto que tengo todo increíble ya lo último como se escribe pues ah esencia vale vamos a coger cualquier tipo de caballo no sé si del minecraft también entiendo que no que tiene que ser de los de los que que no sean del minecraft vaya vamos a coger por ejemplo este rodolfo julio no teodoro jose félix o jacobo no jacobo no jacobo es buena gente vaquilla tampoco manuel manolito venga manolito a manolito que pasa le vamos a dar una esencia de no muerto que va a pasar pues que se convierte en un caballo zombie peculiaridad fijaos poco a poco va perdiendo piel que significa eso que se va a convertir en un caballo esqueleto cosa chulísima en el siguiente episodio lo veremos a ver como queda pero bueno ya os digo es como esos caballos que he matado en la dimensión del huiver así que de maravilla que podemos hacer también unicornios esqueletos lo mismo que el unicornio pero se va a quedar en plan así y luego esqueleto que vamos a hacer pegazos esqueletos y luego no sé si podía también el murciélago y cosas así bueno el murciélago igual no o igual sí ¿veis? y se queda pues igual con las alas y todo pero esqueleto súper chulo ¿no? yo creo que es cualquier caballo si es un caballo así normal se quedará como manolito pero si luego tiene alas pues se quedará como como el murciélago así que nada chicos vamos a dejar por aquí el episodio en el siguiente espero que ya haya unos cuantos caballitos para que no haya demasiado como ya tengo los especiales para hacer los cebroides estos los soltaré no sé si se pueden soltar bueno supongo y si no los dejaré abandonados por allá todos juntos para que sean amigos en la naturaleza y ya está y como veis pues este va creciendo poquito a poco y luego se va a hacer igual de grande que aquellos así que en el siguiente os lo presentaré y algunos más intentaré a ver si se pueden tintar de otros colores no sé ya veremos así que nada chicos aquí me despido con nuestro amigo el caballo Hada muchísimas gracias por todo un saludito enorme y nos veremos en el siguiente con más chao chao